¡Hola! ¿Qué pasa peña? Hoy tenemos nueva guitarra en el canal para hacer una review y la verdad que es muy interesante y de hecho, bueno, la he traído a otra estancia de mi casa para que tenga un poco más de luz porque yo creo que la necesita, ¿no? para poderla mostrar pues con mayor lujo de detalle y bueno, pronto entenderéis el porqué de hecho estamos donde duerme también mi perro está aquí espectacular con lo que vamos a sacar aquí pero bueno, me gustaría empezar hablando sobre el case de esta guitarra, ¿de acuerdo? obviamente es una guitarra Gibson ya lo habéis visto en el título del vídeo pero bueno, es una edición bastante rara que no se suele ver por ahí y bueno, la verdad que poderla tener aquí en el canal pues está de lujo, no os voy a engañar en primer lugar, me gustaría que vieseis este case o sea, es el típico del Spall pero tiene un acabado así bastante distinto de lo que, bueno, de lo que se suele ver por ahí, ¿no? de hecho, se podría decir como que es como una especie de imitación de piel de serpiente o una cosita así a ver si con el reflejo de la luz se puede apreciar más porque es un poco complicado con la cámara pero vaya, es un case bastante especial después si nos vamos a, bueno, pues esto al sujetador del case es de una calidad impresionante ojalá se siguieran poniendo estas piezas en los cases actuales y después lo que choca más lo que llama más atención es el logotipo Gibson mirad cómo está el diseño o sea, es bastante bueno, bastante peculiar no se suele ver por ahí y bueno al final esto hace que sea una edición pues esto limitada en toda regla, ¿no? no sé, está muy porque muy chulo el case muy chulo de hecho ya lo hemos comentado en otros vídeos que el tema de los cases ha cambiado bastante a lo largo de los años y los de hoy en día ojo no quiero decir que sean de mala calidad o sea, están fantásticos pero obviamente cuando se comparan con los cases canadienses pues vaya, son muy distintos pero bueno yo creo que estaréis aquí para saber y conocer pues qué guitarra vamos a mostrar así que nada vamos a abrir el case se trata de una Gibson Les Paul Studio Voodoo es una guitarra pues bueno bastante única pertenece a una serie limitada que hizo Gibson durante el año 2002 a 2005 aunque después han hecho reediciones me parece que la primera fue en 2016 y otra en 2020 si no me equivoco pero bueno las guitarras ya son bastante distintas tanto a nivel de especificaciones como a nivel estético y vaya la verdad que últimamente estamos viendo guitarras Gibson bastante diferentes bastante raras pero bueno el hecho de poderlas disfrutar en el canal pues yo creo que está muy porque muy bien mirad esta pala a ver mirad mirad esto no lo vais a ver por ahí todos los días pues es una guitarra con mucho y mucho y mucho carácter mucho carácter con la calaverita en el traste número 5 la voodoo school que se llama y nada una guitarra pues bastante única la verdad tal y como os he comentado en otros vídeos Gibson pues ha hecho ediciones limitadas a lo largo de la historia y estas ediciones pues han ido apareciendo desapareciendo a medida que iban avanzando los años y bueno pues igual que tenemos las Les Paul Gothic que comentamos en otro vídeo hace unos días pues después tenemos la serie voodoo entonces son guitarras que se hicieron en 2002 a 2005 la verdad que era una época donde se hacían bastantes guitarras pues esto de edición limitada y demás y no sé por qué bueno ahora no lo acostumbran a hacer igual es que la época dorada de las series limitadas de Gibson ha pasado no sabían lo que les esperaba después que era una época pues bastante complicada pero bueno al final hay gente que las ha podido conservar y por eso podemos disfrutar de estas guitarras al final esta guitarra es una guitarra Les Paul de acuerdo tiene la forma clásica de una guitarra Les Paul pero es una guitarra totalmente distinta ya no a nivel de componentes que también tiene bastantes cosillas vaya poco habituales sino por su forma de construcción y sus materiales de construcción o sea no tienen nada que ver con una Gibson Les Paul convencional o sea las maderas son totalmente distintas el mástil vaya y esto hace que la guitarra tenga un carácter pues muy diferente obviamente por esta estética vale o sea no nos vamos a engañar es una guitarra minimalista es una guitarra pues oscura muy dark ¿no? y bueno y por eso es tan frecuente verla dentro de la bueno pues de esta escasez de este tipo de guitarras pues es frecuente verlas en guitarristas que tocan sobre todo géneros super duros ¿no? como el heavy metal y por eso esta guitarra pertenece a mi colega Marcos Martín de la banda Embellish que también nos dejó su gothic y le estoy muy agradecido porque tiene guitarras únicas y guitaras que bueno que vale la pena verlas ¿vale? no se suelen ver por ahí y bueno pues eso os voy a dejar en la sección de descripción pues los links a su banda al Spotify YouTube y tal para que les deis un poco de amor porque realmente es una banda que lo merece y por cierto lo están petando mucho y mucho y mucho y nada pues aquí tenemos una de sus guitarras personales y bueno ya os digo una guitarra muy distinta entonces ¿qué es lo que hace esta guitarra ser tan distinta de una guitarra Gibson Les Paul? pues en primer lugar las maderas de construcción habitualmente las guitarras Gibson Les Paul están fabricadas con un cuerpo de caoba y tienen una tapa de arce y esta es totalmente distinta está fabricada con un cuerpo y una tapa de fresno de pantano fresno igual que por ejemplo algunas guitarras Telecaster de algunas guitarras Statocaster ¿no? pues esta guitarra es de fresno y a ver si lo podemos ver en la cámara pero se notan incluso las vetas de la madera ¿de acuerdo? o sea son como bueno yo no sé como si tuviéramos un parquete en casa ¿vale? pues igual podemos seguir las líneas a lo largo de la guitarra y bueno tiene un look bastante chulo y bastante único y además al tener un acabado así pues sin barniz y demás al tener un color así mate pues bueno cuando pasas la mano por el cuerpo puedes incluso sentir las vetas y demás ¿no? es una cosa bastante interesante y obviamente pues estas maderas hacen que la guitarra pues tenga un carácter muy distinto al de una Gibson Les Paul convencional ¿no? entonces en primer lugar pues esto la madera del cuerpo tenemos fresmo de pantano después en el mástil normalmente encontraríamos pues un mástil de caoba con un diapasón de palorosa pero no esta guitarra tiene un mástil de arce y después un diapasón de ébano yo siempre digo que encontrar diapasones de ébano en guitarras Gibson Les Paul Studio pues es una cosa bastante inaudita y más hoy en día pero bueno anteriormente pues en estas series limitadas pues bueno solían poner este tipo de diapasones y la verdad que bueno es un diapasón fantástico el ébano es una excelente madera noble y bueno y el hecho de tener pues un mástil de arce hace que quizás el tacto sea un poquito distinto obviamente también afecta al sonido afecta al peso de la guitarra porque el arce es una madera pues bastante pesada y bueno esto me recuerda bastante a las Gibson Les Paul de la época Norling ya que bueno pues utilizaban mucho el arce y demás y bueno quizás es un intento de recuperar esta esencia de los años finales de los 60 principios no finales de los 70 no más o menos abarca esta época ya os digo es un remember bastante chulo después las pastillas las pastillas obviamente ya no a nivel estético que también o sea son muy distintas pues a las pastillas convencionales claro normalmente en las guitarras de estudio podemos encontrar las clásicas Burstbackers o las pastillas 49.0 y 49.8 que suelen montar también las las guitarras Custom o las guitarras SG pero estas guitarras son diferentes en primer lugar tenemos me parece que es en la posición de Mastil una 49.6R de acuerdo no llegaría a ser pues la de una Gibson Les Paul Custom esta sería un poquito más picante un poco más agresiva y después tenemos la 500T o sea una pastilla que no se suele utilizar en una guitarra Les Paul y por eso pues nos aporta también otro tipo de carácter otro tipo de sonido cosa que está muy bien después obviamente encontraremos un diapasón desnudo o sea no tenemos inlays de ningún tipo ni rectangulares ni trapeciales ni dots salvo en el inlay número 5 que tal y como os he comentado antes encontraremos la Voodoo School ¿vale? la calavera Voodoo que bueno para gustos de los colores y personalmente tampoco me gusta no me gusta más pues el look clásico de una Les Paul pero bueno al ser una edición limitada pues es una cosa necesaria y está guay y después si nos vamos a la pala bueno como podréis apreciar también es una pala totalmente desnuda no tenemos nada en el cubre almas no tenemos la serigrafía esta del Les Paul model y el logotipo de Gibson bueno como podéis apreciar es del color este característico de esta serie ¿no? un color así como entre rojo morado rosa vaya es un color bastante especial y bueno la verdad que bueno tiene su rollete aquí en la pala está muy bien por eso sí lo que más me ha impresionado quizás es el acabado de esta guitarra el acabado de esta guitarra se llama Juju J-U-J-U no es un bebé llorando Juju no chiste malo ahí al canto sino que es una especie de acabado negro mate de acuerdo que bueno pues esto nos aporta un color bastante distinto de lo habitual pero es que en las vetas de la madera no sé si se puede apreciar es muy complicado y además con el paso del tiempo pues bueno pues esto obviamente se va deteriorando pues en las vetas de la madera en el interior podemos encontrar este color característico de la serie ¿no? el color este que os comentaba así rojo rosa bueno pues llamadle como queráis ¿no? este acabado Juju convencional no sé y es una cosa muy interesante que por cierto también lo tenemos aquí en el selector ¿de acuerdo? en la 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 que normalmente sería pues o blanco o plateado o dorado pues aquí también es este color tan característico y ya os digo es una guitarra pues con mucho carácter muy poco frecuente no se suele ver por ahí y además las ediciones que se han hecho posteriormente tanto en 2016 como en 2020 pues el acabado sería así como no sé cómo decirlo como un rojo así bastante curioso no sé es una guitarra totalmente distinta y yo creo que la edición que se valora más la edición más buscada por supuesto es la que se hizo entre 2002 y 2005 y esta guitarra bueno según su número de serie es de 2002 así que nada es de las chulas 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 así que nada es una guitarra que yo pues en mi vida he probado obviamente no no la conozco no me he conectado a ella todavía pero tengo muchas ganas de probarla porque creo que el sonido va a ser bastante distinto entonces si miramos otras características obviamente encontraremos pues dos pastillas dos potes de volumen dos de tono esto sí que es común a todas las Gibson Les Paul después el clásico puente y cordal estilo pues esto Tunomatic el Nashville con un acabado negro a mí el hardware negro pues me gusta un montón es súper agresivo y bueno tiene un look pues ha sido bastante macarrilla después no encontraremos golpeador y después por último encontraremos clavijeros Grobel oscuros negros y la verdad que funcionan muy bien o sea van duros por lo poco que he podido tocarla esta guitarra sin conectarme a ella pues vaya mantiene la afinación bastante bien y nada ya sabéis que si colocamos las cuerdas de una forma correcta pues vaya no tenemos que tener ningún problema de afinación y nada la guitarra está afinada un tono más abajo vale es una guitarra como os comentaba agresiva para tocar heavy metal y nada yo creo que va a ser muy cañera muy cañera y es por eso pues que la conectaremos obviamente a mi EVH 5150 yo creo que es un match perfecto no pues una guitarra cañera con un amplificador cañero y vamos a tocar un poco pues en limpio un poco en crunch y después repartiremos leña con el canal lead del amplificador que yo creo que va a sonar impresionante así que nada chicos una guitarra a tener en cuenta una guitarra bastante rara poco conocida seguramente pues quizás o bien no habréis escuchado nada acerca de este instrumento y aún menos lo habréis escuchado en directo pero bueno la vamos a poner a prueba para todos vosotros aquí no traemos cualquier tontería son guitarras pues bastante curiosas otra cosa que me ha llamado la atención incluso también hablando con el dueño y tal también coincidía es que es una guitarra que cuando la cogemos pues ostras la primera sensación es que es una guitarra pesada una guitarra pesada pese a pues esto tener otras maderas no tener barniz tal 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 ¿no? y bueno obviamente la sostienes y no sé pues me da la sensación de una guitarra pesada por ser una estudio ¿no? y después pesándola pues está en 4 kilos 100 gramos tampoco es tan pesada como una standard o una custom pero bueno no sé es la sensación así a primera vista cuando te la colocas en el lomo y bueno pues esto ¿no? una cosa bastante curiosa del peso de las guitarras a veces te pesan un montón y resulta no ser tanto pero bueno nada chicos en la sección de comentarios me gustaría saber qué opináis de esta guitarra si la conocíais si la habéis probado si tenéis alguna que quizás alguno de vosotros pues tenga alguna guitarra de esta época o básicamente lo que os dé la gana y bueno vamos a terminar este vídeo con una pequeña pasada de arriba abajo para verla otra vez en detalle esta pala gibson tan curiosa tan curiosa que no se suele ver por ahí mira que la de la gothic también era bastante minimalista pero esta ya es vaya de concurso después este mástil que por cierto está muy bien acabado de trastes y tal pues está bastante bien y la falta trasera bueno al ser madera de arce pues también muy bien muy agradable sin enlace de ningún tipo diapasón de ébano y llegamos al cuerpo este tan característico ya a nivel estético con estos colores y esta madera de fresno que vaya tener una gibson les Paul con este tipo de de materiales pues es una cosa bastante inaudita y por último bueno lo que os comentaba de de las vetas de la madera ¿no? mirad aquí aquí sí que se puede apreciar un montón o sea mirad la parte de detrás de del puente después también aquí los potenciómetros que también tienen este color característico bueno ya os digo una guitarra bueno pues muy pero que muy curiosa así que nada chicos os voy a dejar con un pequeño fotorreportaje de la guitarra como siempre y nos vemos en la review larga un saludo chicos y nos vemos ¡Suscríbete al canal!